Ha sucedido un traslado bastante violento con un compañero de trabajo de 36 años de servicio que trabaja en bienes patrimoniales, tiene que ver con todos los bienes del INVICO y sin ninguna información, sin ningún sumario, sin que media ninguna explicación el interventor Veglia ha hecho un memorándum y lo ha trasladado, ha ordenado violentar la cerradura de su escritorio, de su armario, ha incautado toda la documentación de trabajo que no sabemos dónde está, si está en el área jurídica, si está en el área de escribanía que tiene que ver con esto de los bienes patrimoniales y esto le produjo al compañero una crisis emocional muy fuerte que pudo haber comprometido su salud de acuerdo a lo que hemos conversado con él y además está causando en el resto de los compañeros un malestar y una zozobra porque tomar medidas tan introspectivas, tan violentas, sin mediar explicación la verdad que pone en crisis y pone con temor a cualquier trabajador inclusive a los trabajadores precarizados con más razón todavía ¿Existe esto? ¿Hay miedo en los trabajadores? Sí, justamente recién estuvimos acá, estamos acá en el edificio que nosotros trabajamos en el Río José Martín y ahí hay temor, los compañeros tienen temor porque hay 350 tercerizados y somos 150 de planta y hay temor, inclusive este compañero es de planta permanente de muchos años como te dice Juan, 36 años y 28 años en el puesto la verdad que estamos mal, mal, mal por él porque puede haber agarrado cualquier, una taca al corazón, una CV, algo porque estaba muy mal, muy mal emocionalmente y eso es peligroso Por esa razón nosotros tenemos presentaciones judiciales hechas en el juzgado contencioso administrativo número 2 a cargo de la jueza María Belén Güemes por este avasoramiento a la carrera administrativa o sea, acá hay un desprecio total, absoluto, manifiesto por parte de la intervención de Beglia, del ex gerente general Benítez y de la gente que se acomoda inclusive en esos puestos gerenciales por el personal viejo de planta Gracias.